Queremos que él esté muy presente en la alegría de poder compartir todo lo que supone esos siete años de andadura en esta nueva ciudad de la esperanza. Una aportación de acogida impresionante, aquí damos cabida actualmente a 138 personas, régimen de exclusión social de 35 países. Fe en ellos y esperanza para crear un mundo un poco más solidario, contribuir a crear un mundo en donde nadie se sienta marginado. El hecho de que vea don Antonio, que es ya amigo y muy querido de la casa, supone para nosotros un estímulo, un acicate importante, un seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.